¿Recuerdan que hablamos de personas que tenían una relación amorosa con una IA? Pues encontré un estudio al respecto. ¿Ustedes creen que una persona puede enamorarse de una inteligencia artificial? ¿Puede ser? No sé. Puede ser, si vives en soledad, no tienes a un ser humano al lado, o no tienes confianza en los seres humanos. Pero enamorarse, yo creo que puedes generar un vínculo muy estrecho, pero enamorarse no sé. ¿Tú qué dices, Adriana? A ver. Desde asistentes virtuales hasta chatbots avanzados, las IA están diseñadas para comprender y satisfacer las necesidades humanas. Pero, ¿puede un ser humano realmente enamorarse de una IA? La respuesta a esta pregunta es intrigante y va más allá de la programación. Aunque las IA actuales pueden simular empatía y comprensión, carecen de emociones y conciencia propia. Las conexiones emocionales que puedan surgir son construidas y no genuinas, basadas en respuestas predeterminadas y análisis de datos. Enamorarse de una IA pueden ser una proyección de nuestras propias necesidades emocionales, especialmente en un mundo donde las interacciones humanas cara a cara pueden ser limitadas. A pesar de que las IA pueden ofrecer consuelo y compañía en un entorno digital y a veces solitario, es crucial recordar que estas relaciones son unidireccionales y carecen de la reciprocidad emocional genuina que caracteriza a las relaciones humanas auténticas y profundas. ¡Ah, qué interesante! A ver, época de pandemia, todos en la casa, por chats, por... Pero enamorarse... Pero enamorabas por chats con personas incluso de conocidas. Si en tres seres humanos no entendemos nuestros sentimientos y cuestiones de amor... Y de compañía también a la vez, aunque sea escuchar una voz... Imagínate, no sé, cada vez que sorprende más todo aquello, ¿no? Sí, no sé, yo creo que sí debe haber relaciones con inteligencia artificial. Por supuesto, pero sigo teniendo mis dudas de que sea amor. Bueno, obviamente, bueno, hablemos de llenar la soledad. Gracias, querido Adrián. Buenas noches a todos. Pasen un buen fin de semana. Los espero el lunes con más información.